Barranca Bermeja sigue siendo portadora de buenas noticias. La FIT Rating, que es la calificadora de riesgo del nivel mundial, acaba de otorgar en calificación a positivo el mejor y buen manejo de la estabilidad y el comportamiento de las finanzas y de la deuda pública. En el año 2020, las finanzas se manejaron de manera responsable, según la FIT Rating, en el tiempo de pandemia, a pesar que hubo un decrecimiento en los ingresos, hubo una optimización en el gasto. Esa sostenibilidad como entidad territorial nos lleva a un mayor bienestar y en un mejor progreso para los barranqueños.